Buenos días, sí, nos encontramos en la compañía de Angelo Puccia, que es un italiano del sur que vino a nuestra Córdoba a finales del año, hace unos 7 años, ¿no? Exactamente. A estudiar las últimas asignaturas del grado en Administración de Empresa, a la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, y posteriormente, bueno, pues, no lo trataríamos muy mal en Córdoba, puesto que lleva ya 7 años viviendo aquí, y está ahora, pues, en una consultora, llevará 6 años en Ópera, que es una consultora que nació en Córdoba, pero tiene muchas oficinas por el resto del mundo, y ayuda a las empresas españolas y a otras al proceso de internacionalización. Bien, por tu experiencia y tu conocimiento de la economía española y la italiana, ¿hasta qué punto son importantes las relaciones comerciales entre España e Italia? Pues, seguramente, las relaciones son muy, muy importantes, desde siempre. Probablemente hay un vínculo cultural que une los dos países, pero no podemos dudar que los datos demuestran que las relaciones son muy importantes. Para que se hagan una idea, tanto España como Italia aparecen los primeros puestos de los rankings de relaciones de exportación e importación. Quiero recordar que Italia es el tercer destino para las exportaciones españolas, y Italia es el cuarto país proveedor de Italia. Entonces, incluso la sinergia de sectores, de lo que se vende y se compra, son muy parecitos, y esto confirma la complementariedad entre los dos países. Sí, son países parecidos y culturalmente en que se podría, vamos, que necesitaría una empresa cordobesa o española que quise llevar sus productos a Italia, ¿y cómo podría negociar con los italianos? Porque cada pueblo tiene sus peculiaridades, ¿no? No sé si somos parecidos o no. Exactamente, somos parecidos, pero tampoco el error que se hace es pensar que somos iguales. No somos iguales en otro país. Dentro del país, como pasa en España, tenemos un norte, tenemos un sur. Entonces, lo que sí se puede aconsejar es enfocar Italia como si fuera otro mercado, un mercado normal, un mercado exterior, y sabemos que el comercio exterior necesita adaptación. Y para aconsejar probablemente un potencial éxito, yo diría de intentar diferenciar el producto. Sabemos que Italia, es verdad que tenemos complementariedad, pero tenemos muchos sectores iguales, más que parecidos. Somos competidores. Entonces, la idea es un poco de presentar algo novedoso y distinto que uno pueda tener Italia. Esto sí podría ayudar a tener éxito. ¿La marca España vende en Italia o no? Está mejorando, está mejorando mucho. En principio, hace un par de años, cuando empecé ya a meterme más en este mundo, la marca España estaba vinculada al fútbol, a otras cosas muy relativas ya. Con la labor muy importante de los organismos de promoción, ISEX a nivel nacional, EXTENDA a nivel regional, se está educando mucho más el consumidor italiano a identificar España con unas determinadas características. Se sigue creciendo, pero evidentemente ahora ya hay un cambio importante y esperemos para todos que pueda seguir sumando. ¿Qué debe tener el producto para que un italiano se fije en él y quiera comprarlo? Seguramente tiene que parecer bonito. A nosotros nos encanta la belleza. Lo tenemos en el alma, los italianos. Entonces, lo primero que hay que demostrar, y luego demostrarlo también con la utilidad, que un producto sea bello, que aparezca, que sembre con una presentación bonita, con un diseño que se haya trabajado detrás. Y esto los italianos lo evalúan muy positivamente. ¿Por qué crees que los italianos lo estáis haciendo tan bien que yo, la verdad, me quito el sombrero, sobre todo en el mercado del aceite? En el mercado del aceite nosotros somos los principales productores, sin embargo los italianos no sé cómo lo hacéis para poder llegar a tantos mercados y vender ácido de más a los precios tan elevados a los que vendéis el aceite. Bueno, pregunta, ¿arriesgo un accidente diplomático al contestarte? No, pero no. No, evidentemente es un tema que hay que hablar. Como comentabas, España es el primer productor al mundo y Italia es el primer exportador. Para que te hagas una idea, Italia, con el suelo, los olivos que tiene, no puede cubrir la necesidad de la demanda interna y es el primer exportador mundial. Quizás dos cosas me vienen a la cabeza. Primero porque quizás lo tenemos en el alma, poder vender, el marketing, todo esto lo hacemos así. Hay otro aspecto cultural que deriva de orígenes lejanas de un proceso de migración que tiene Italia y entonces ahora mismo se estima que casi 100 millones de habitantes en los países tienen origen italiana. Entonces esto también, tanto a nivel de importación como consumo, ayuda un poco más a una marca Italia más que a una marca España. Ya cuando lo sabemos luego es que a pesar de la etiqueta el producto es probable que sea exactamente. Muy bien, muchas gracias Ángelo por tu presencia y por ayudarnos a nuestras actividades siempre en la Universidad de Córdoba. Gracias a vosotros.